Este presupuesto para 2020 tiene un incremento de un 3,17%, esto supone que el presupuesto alcanza los 42.027.000 euros, esto supone que sea el presupuesto nuevamente más grande de la historia del municipio sin endeudamiento. Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de La Orotava alcanza este logro, lo cual es una muy buena noticia para todos los que habitamos en esta villa. Esto supone un incremento de 1.300.000 euros respecto al año 2018. Por lo tanto, son números que ayudan a la economía municipal y que sanean, por supuesto, el Ayuntamiento, que está totalmente saneado, que no tiene deudas. El Ayuntamiento de La Orotava tiene cero deudas actualmente. Uno de los capítulos que mayor incremento, el que más incrementa su presupuesto, es el capítulo dedicado al área social, que lo hace en un 11% y esto supone que supera los 5.200.000 euros para el año 2020. Dentro del área social, cabe destacar una partida destinada a una nueva subvención para el IBI social, que es decir, para las personas, vecinos y vecinas que no pueden pagar el IBI, para que todos nos entendamos la contribución, pues el Ayuntamiento de La Orotava pondrá en marcha una subvención para que esos vecinos y vecinas no aparezcan como deudores, con deudas, en el consorcio de tributos por el impago de su contribución. Por lo tanto, es una nueva medida social que el Ayuntamiento pondrá en marcha en el año 2020. También dentro de esta área social, la formación, muy importante. La formación para el próximo año tendrá un incremento importante destinado a un plan anual formativo y, por otro lado, para la creación de un aula homologada para dar cursos a lo largo de todo el año en este término municipal. El segundo área que tiene el mayor incremento es el área destinada a la educación, la cultura y el deporte. Seguimos hablando de las personas. El Ayuntamiento de La Orotava, además situado entre aquellos municipios con mayor calidad de vida de todo el país, sigue esmerándose en ese esfuerzo. Por eso las dos áreas que más incrementan en el presupuesto para 2020, es el área social y el área dedicada a la educación y a la cultura, no solo de los más pequeños, sino de toda la familia. Porque este Ayuntamiento se vuelca en eso, en mejorar el bienestar social. Por eso se incrementa esta área también en torno al 10% respecto al pasado año, que va destinado fundamentalmente al incremento de las becas, de las ayudas al estudio. Por otro lado, también se incrementa el apartado destinado a las subvenciones y también porque al municipio le tocará celebrar un evento deportivo muy importante cada año, como es el Trofeo de Teide, y encima este año el 50 aniversario, que no es cualquier efeméride y para ello también se destina una partida especial. También, por supuesto, se incrementa la partida destinada a seguir incrementando, de por sí ya es intensa, la actividad cultural que el municipio tiene. De hecho, este apartado también genera economía en el municipio, porque prácticamente durante todo el año y prácticamente todas las semanas es muy extraño el día que en el Auditorio Tobaldo Pobre no suceden cosas y eso también supone una inversión no solo en cultura, sino también en la economía del propio municipio. También en ello el Ayuntamiento vuelve a destinar un esfuerzo importante. Bueno, como ven, tener nuestro pueblo abierto al público el año próximo cuesta 43 millones de euros aproximadamente. Eso supone, pues, un esfuerzo colectivo y empiezo dando las gracias por el esfuerzo que los contribuyentes hacen de cumplir de una forma altísima con las responsabilidades de pagar nuestros impuestos. Más de un noventa y tantos por ciento de las personas que viven en nuestro pueblo cumplen con su función de pagar sus impuestos en tiempo y forma. A lo largo de los últimos cinco años, este es el quinto año, seguimos rebajando impuestos. Hemos hecho una rebaja de impuestos de más de cuatro millones de euros a lo largo de estos últimos cinco años. Para el próximo año 2020, como se dijo ahora, vamos a rebajar los impuestos en un millón de euros menos. Así todo, incrementamos el presupuesto del año 2020 en un tres y pico por ciento, llegando a un presupuesto integral de casi 43 millones de euros. De esos 43 millones de euros, a la inversión real van a ir unos cinco millones de euros aproximadamente, que es para hacer obras y es lo que la gente más ve, porque es el asfaltado, construcción de plazas, de parques, etcétera, etcétera. Pero desde luego hay una parte importantísima que el concejal hizo especial hincapié en dos o tres veces, que es el capítulo dedicado a las personas. El área social, educativa, deportiva y cultural, donde los jóvenes también entran ahí. Para nosotros es un orgullo enorme que más de 12, 13 millones de euros se vayan en todas estas áreas. Yo destaco fundamentalmente una, la concejalía de educación. Son dos millones y medio de euros cada año. Yo reto que municipios de todo el norte invierten en educación dos millones y medio de euros cada año. Un área y una responsabilidad que ni siquiera es nuestra responsabilidad al cien por cien, pero que desde la municipalidad los hemos afrontado desde hace tiempo, una partida económica sustancial. Seguiremos teniendo becas, más becas que el año pasado. Seguiremos manteniendo el plan de actividades extraescolares, al cual acuden 2.500 niños y niñas al mes gratuitamente. Seguiriendo, vamos a continuar, seguir teniendo abierto nuestra escuela municipal de música y danza, más otras 17 escuelas más que tenemos, que supone una inversión también de más de un millón de euros cada año. Y en cultura, pues, vamos a hacer esa apuesta de una programación cultural continua, que supone, pues, yo creo que ha supuesto un revulsivo y uno de los factores de generar riqueza económica en el casco. 20 restaurantes nuevos a lo largo de los últimos 8 años. 20 restaurantes nuevos. Yo lo uno total y absolutamente a la programación cultural continua, diversa, que cada año hacemos. Por lo tanto, creo que es un presupuesto marcado también por la prudencia, posiblemente lo pudimos haber incrementado más, pero ante las incertidumbres económicas que se aventuran para el próximo año, no sabemos si el EGI bajará, subirá, no sabemos exactamente qué partidas económicas exactamente hay, es decir, le hemos hecho, creo que un presupuesto prudente, tranquilo, sosegado y teniendo en cuenta unos mínimos. Así todo, como antes dije, ronda los 43 millones de euros aproximadamente también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!